Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta Desde Egipto llamé a mi hijo Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años De acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos estamos hoy celebrando la fiesta de los santos inocentes De estos mártires que también entregan su vida inocentemente por una de las causas mayores que es la misma encarnación Es Dios que se hizo débil, que se hizo carne, que se hizo humanidad Y aquí entonces la enseñanza es que Jesús es perseguido Jesús es entonces entre comillas odiado incluso porque su presencia, la buena noticia siempre trae cambios y nos exige a nosotros Entonces Jesús es condenado injustamente y aquí es condenado también injustamente en estos niños inocentes Esto quiere decir queridos amigos que el que le sigue a Jesucristo El que entiende cuál es la propuesta de salvación El que entiende y el que sabe cuál fue el don y el regalo tan importante que Dios mismo nos ha regalado con el nacimiento de Jesús Entonces entiende que la vida del cristiano es también un martirio continuo Es una defensa continua de quien estos niños inocentes están muriendo por Jesús Estos niños inocentes están pagando como decimos El inocente paga ¿verdad? Por los culpables, por los pecadores En este caso, la sociedad que no quiere saber Y bueno, esta lectura nos vuelve a hacer recordar que vienen los magos, dice del oriente, es la sabiduría Estos son los únicos que reconocen en todo caso Que aquí está la verdadera sabiduría El buscar, el interpretar Dice que eran los magos del oriente Pero en realidad el mensaje teológico quiere hacernos entender Queridos amigos, que cada uno de nosotros tiene que tener esta característica de los magos Es el buscar, investigar, conocer, saber Para que después esto se pueda hacer también una realidad de nuestra sociedad Aquí están los magos que llegan desde el oriente Y aquí el Señor también Después de que los magos, dice así comienza nuestra lectura Partieron por otro lugar Ahora Se apareció en sueños a José el ángel para decirlo Toma a este niño y huye a Egipto El camino hacia Egipto El camino por el desierto Queridos amigos Significa para nosotros Que Jesús mismo Tuvo que padecer Lo que padeció el pueblo de Israel Es decir Tuvo que haber salido Del exilio Tuvo que haber abandonado Todo lo que es el pecado Todo lo que es la dificultad Pero atravesando el desierto Ayer cuando la gente va a llevar Lo que significa esa palabra Teológicamente hablando del desierto El desierto significa el lugar de purificación El lugar difícil De atravesar Pero es el único camino que nos va a llevar a la salvación ¿Verdad? Entonces Aquí José Y María Que escapan con el niño Jesús Con el niño Dios El niño Dios El niño Jesús Que hace la misma experiencia del pueblo de Israel Que tiene que escaparse Tiene que salir Pero sabe que solamente atravesando Y esforzándose por el desierto Que es el camino del dolor Del sufrimiento De la lucha Nos lleva a buen puerto Y estos niños inocentes Hoy nos vuelven a hacer recordar Porque todo martirio significa Una entrega en favor de los otros Estos niños que son inocentes Pero que al final de cuentas Pagan con su propia sangre Con su propia vida Por nada menos Y nada más Que por el mismo Mesías Por el mismo Salvador De nuestra sociedad Vamos a pedir queridos amigos Que la fuerza y la gracia de Dios También a nosotros Nos dé ese coraje Ese entusiasmo Que así como estos niños inocentes También nosotros Hoy Que tal vez ya no somos tan inocentes ¿Cuál es el camino Para poder llegar A esa salvación? Es el camino De la disciplina El camino Del empeño El camino Del conocimiento Y el camino Sobre todo Del amar De aquellas propuestas Del Evangelio De la buena noticia Que el Señor Ha dejado Para nosotros Que así sea Que así sea La vergüen